Del 13 de abril al 5 de mayo, el Centro Cultural San Tranquilín Ubiarco, mejor conocido como el Antiguo Hospital de Jesús, abrirá sus puertas para todos aquellos que quieran venir a visitarlo. ¡Gracias! Bueno, platicarte que, bueno, a raíz de los eventos que se han tenido ya culturales, el Día de Muertos, el pasado Jueves Santo, que es una tradición, se tomó a bien invitar a todos los hijos ausentes en una reunión que se tuvo por parte del Patronato, la Asociación Civil que está trabajando en pro de que se restaure este edificio, en conjunto con el Ayuntamiento de Tepatitlán, para que se abriera el edificio el próximo día 13, sábado 13 al 5 de mayo. ¿Por qué pensar en abrir el edificio? Hay mucha incertidumbre, muchos hijos ausentes que tienen recuerdos bonitos de familiares que estuvieron aquí, fallecieron efectivamente, pero son recuerdos de la familia, de que nacieron muchos y se tuvieron que ir, y para ese motivo se va a abrir el edificio. También hay incertidumbre de que está en ruinas, que se está trabajando, se está trabajando en cuestión de, en la cuestión de la parte nueva como la conocemos, se está trabajando el Instituto Mario Molina, como ya se sabe, y en la parte antigua se está quitando lo que son los más añadidos, en cuestión de tabla roca, lo que era el hospital, para poder tener el edificio en general, ya como están las condiciones reales, y poder iniciar en una o dos, tres etapas, la restauración de dicho recinto. Hay que decirlo, sabemos que las fiestas de abril es cuando viene turistas, vienen hijos ausentes, como ya lo decía, y bueno, vale la pena enseñarles las condiciones que está, cómo se encuentra el edificio, y quien guste, está interesado en decir, yo quiero apoyar para que se realice, se va a dar una rueda de prensa para dar a conocer todos esos detalles, el próximo día 13, este sábado 13, y de ahí se hará la apertura oficial del recinto. Para eso, estamos pensando, y se habló, va a estar abierto de 10 de la mañana a 8 de la noche, que es cuando hay personal que puede estar al pendiente del edificio, puede tener limpio, y en condiciones para poder recibir acá a todas las personas. También va a haber una exposición fotográfica, una exposición histórica, aquí en los pasillos, para que puedan venir, conocer un poquito más de la historia del edificio, de este lugar, de esta joya de Tepatitlán, y también puedan visitar la capilla, que ya ustedes tomaron otras imágenes, y ahorita traen imágenes, que la capilla en realidad, por dentro, está en unas condiciones perfectas, las cuales, vale la pena decirlo, estamos recuperando el patrimonio, y es una joya para los tepatitlenses. Y en los próximos días, estarámos dando a conocer, los tres eventos más que se van a realizar, en este lugar, a partir del día 21 de abril. Muy bien, para las personas que estén interesadas en asistir, pues invitarlas, que estén al pendiente de las redes sociales, para ver estos eventos que se tendrán. Así es, en las diferentes redes sociales, por televisión, por cable Tepa, o en el canal 152-1, estamos también transmitiendo normalmente los eventos, que se realizan en este lugar, en vivo. Con imágenes de Juan García, para CNTE, informó Ángel Pérez.